...encha por creo. El asambleísta Luis Fernando Torres, muy cerca del asambleísta Donoso, recibe el abrazo y el saludo de sus compañeros legisladores. Y dirigirme a ustedes, después de las talentosas palabras de Luis Fernando Torres, es sumamente difícil y complicado. He compartido con él las reuniones del Consejo de Administración de la Legislatura y sé la valía que le adorna a Luis Fernando Torres. Por tanto, he de hacer mi mejor esfuerzo, pues la vara está bien alta, y decir lo que con respecto a la ley de comunicación debo decir. En la campaña pasada, aquella que concluyó para nosotros los legisladores del 19 de febrero del año pasado, pudimos observar cómo era verdad que esta ley de comunicación limitaba y autocensuraba a la prensa libre. Sí, señores, autocensuraba a la prensa libre. Y en aquella campaña muchos medios de comunicación me dijeron, señor asambleísta, no tenemos 3.500 dólares para pagar las multas que nos sometía el señor Carlos Ochoa a través de la Supercom. Y como no tenemos esos valores para pagar todo el tiempo, nos vemos autocensurado. Y allí, en aquella campaña que nos llevó a todos ustedes y a mí a estar hoy aquí presentes, en la campaña en la que los 137 legisladores actuales ganamos las elecciones, en esa campaña me hice el propósito de bregar porque esta ley sea derogada, porque hace mucho daño al periodismo libre, independiente, investigativo, porque el mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Y allí me dije a mí mismo, voy a bregar porque esto sea derogado. ¿Será posible o no? Aparentemente no. Pero los hombres tenemos que actuar y decir conforme pensamos. Y yo pienso que esta ley ha sido nefasta. Nefasta porque desde su vigencia, no solamente como lo dijo Luis Fernando Torres, fue demandada su inconstitucionalidad, sino porque han habido más de medio millón de dólares en multas, 2.983.000 en varias otras sanciones colaterales, porque han habido 1.187 procesos y 706 sanciones. El 5 de diciembre del año pasado, yo pedí a la Asamblea que aprobase, lastimosamente perdí, la comparecencia del entonces director de la SECOM, el señor Carlos Ochoa. 57 votos a favor, 53 en contra, 3 abstenciones, y no vino Ochoa aquel diciembre del año pasado. Y tuvimos que esperar que nos diera la Contraloría destituyéndolo. Y luego, la Comisión de Participación Ciudadana. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros teníamos que haber actuado ante un Torquemada que castigaba a diestra y siniestra, a troche y moche, a la prensa libre e investigativa. Por eso es que no estoy de acuerdo en que esta ley solamente sea reformada. Lo inconstitucional se deroga, no se reforma. Porque es como ponerle su cierto maquillaje para que no parezca tan mala. No estoy de acuerdo. Sin embargo, la política es el arte de lo posible. Y vamos a ver cómo va a darse la votación esta tarde y noche. Por supuesto que acudí a la comisión que la preside Jorge Corozo. Y fui recibido, y muchas gracias. Y allí, en esa comisión, sin yo ser parte de la misma, dije mi verdad y expliqué cómo es verdad que siete medios de comunicación, por sólo dar un ejemplo, legislador Corozo, fueron sancionados porque no replicaron en la campaña anterior los insultos de un periódico llamado Página 12 de la Argentina contra un candidato presidencial. Y se sancionó a muchos medios de comunicación por no haber cubierto las noticias que el señor Ochoa creía que debería cubrirse. Y eso no es ni ético ni moral. Por eso planteé la derogatoria de esta ley. Pero decía en mi intervención en el primer debate hace ocho semanas que deberíamos derogar esta ley inconstitucional y acto seguido generar una ley muy corta que no tenga articulados contradictorios entre sí. Muy corta que genere dos garantías. Primero, la garantía de la prensa a trabajar sin cortapisas y sin censura previa. Y la libertad o garantía de los ciudadanos a estar bien informados, a leer el periódico revista de nuestro gusto, a ver el canal de televisión o escuchar la radio de nuestra preferencia. Sin que suceda lo que sucedió en el régimen anterior, recordan ustedes, a través de 5.584 cadenas, recuerdan ustedes que en los partidos de fútbol nos decían con voz muy fuerte Presidencia de la República informa el tiempo de juego. Increíble, pero cierto. Y recordarán ustedes que el 8 de julio del 2008 nos dijeron que los medios incautados pasarían a manos privadas en seis meses. Y no sucedió así. Y se utilizaron los medios hoy quebrados, como lo decía la legisladora Reyes, hoy quebrados y sus trabajadores absolutamente perjudicados. Y no pasó nada. Por eso es que estoy a favor de que se devuelve esta ley. Pero repito, la política es del arte de lo posible. Por supuesto que reformar esta ley es mejor que nada. Han pasado más de cinco años. Yo estuve ahí, sentado, el 5 de... Perdón, el 14 de junio del año 2013. Y en mi presencia se aprobó esta ley sin debate. Por tanto, hemos de hacer lo posible. Pero yo mantendré mi posición de que lo inconstitucional no se reforma, se deroga. En fin. Hoy nos asustamos cuando leemos los periódicos de hace un par de años. Recuerdo un titular del diario La Hora que decía la SECOM en el caso SECOM falló a favor de la SECOM. No es un trabalenguas. Es verdad. La SECOM en el caso SECOM falló a favor de la SECOM. Juez y parte, sin la menor decencia, juez y parte, la SECOM hacía lo que le venía en gana. Por eso es que la reforma es mejor que nada, pero mejor que la reforma sería una derogatoria y la promulgación de común acuerdo entre todos nosotros y una ley corta, sencilla, que garantice lo que acabo de decir y que por supuesto nazca de la decisión de esta legislatura y no solamente del gobierno y otros actores. Pero así están las cosas. Hemos de entender que hay que trabajar con lo que se tiene. Los ganaderos y agricultores solemos decir hay que arar con los bueyes que se tiene. No se puede arar con aquellos que no se tienen. Hay que ver cómo está este informe, presidente Corozo, y ver si es conveniente su aprobación, pero por supuesto recalcar que hay tres cosas claves que le están faltando. Y lo digo con frontalidad, con respeto, pero con frontalidad. Falta establecer un mecanismo idóneo de la venta de los medios incautados, de los medios públicos, que hoy no solamente están quebrados, sino que le hicieron mucho daño a sus trabajadores y al país entero. Falta el tema de la renovación de concesiones y por supuesto, falta establecer un mecanismo de devolución de la plata que les cobraron a muchos medios, a muchos medios de comunicación en forma absolutamente abusiva. Voy concluyendo, señora presidenta. Dije que el periodismo de investigación es el mejor aliado del gobierno. Le queda un minuto, asambleísta. Muchas gracias. De un gobierno honesto. Hagamos una ley que no sea una colcha llena de retazos. Ojalá en el articulado, ojalá me equivoque, no tenga artículos contradictorios entre sí que dificulten la aplicación de esta ley que se va a reformar. Lourdes Cuesta presentó un proyecto de ley en cuya disposición transitoria final establecía la derogatoria de esta ley. Me sumé desde el principio a aquella posición de Lourdes. Pues lastimosamente parece ser que no va a ser posible. Pero yo he de actuar conforme a mi conciencia, como debe ser. Esa espada de Damocles que estuvo sobre nuestras cabezas durante tantos años, ojalá sea eliminada definitivamente. Concluyo diciendo que la mejor estrategia es ser francos y decir lo que uno piensa. Si recibe apoyo, en buena hora. Si no, pues vamos para adelante. Esa es la actitud y la acción de un político que se aprecia, como yo, de honesto. Por lo menos, de honesto. Señora Presidenta, espero que esto sea recogido en alguna medida. Aquellas tres cosas, Presidente Corozo, para que la ley, que va a ser reformada, por supuesto, tenga mejor presentación ante la faz pública y ante los medios de comunicación, que son quienes transmiten nuestra opinión todos los días. Lo que no se dice, no existe. Por tanto, requerimos de medios de comunicación independientes, libérrimos y francos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta.